La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Ya entre ellos no habrá de la muerte Y dichosos tu bien habrá Ya podrás alcanzar pura gloria De tus procesos sueños tenaz Y el laurel de tu esprendida historia Será signo de triunfos de paz Salve patria tu hermosa bandera Dulce viento del cielo el color A su sombra juramos la tierra A vencer y no morir por tu honor Amén 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 Gracias.